En los blancos, pero en los olores, todo tiene ese olor a especias, es relleno, lino, el licor también, o sea, todo, la fábrica. Está el tuiz, vamos a ver, las tres sucucas, diferentes, todas con un toque mexicano. Ok, está en la fusión. En la fusión. Ok, y este, ¿qué esperan? Bueno, tengo hambre. Ah, ok, ¿comer? Con eso, pero tengo hambre. No, pero bueno. Tienen aquí desde las seis de la mañana. Bueno. Muchos los jóvenes. Muchos que hay jóvenes aquí. Muchos, o sea, israelí. Exacto. Me encanta mucho la generación joven que está con lo que cocina a Israel y por la fiesta. Y nada más israelí, que estén cocinando. Sí, bueno, pues está por ahí. Sí, pues se metan a la cocina y que cocinen eso. Pero ya saben que para mí es como que... Porque normalmente estamos tratando a la mamá, a la abuela. O sea, haces un concurso de cocina y traes la receta de la mamá, de la abuela. Y que te sientas ahí. ¿Y a qué no estamos a comer? Nada. Y nos van a preparar. Exacto. Muy bien. Pueden trabajar. ¿Y cómo los han visto preparándolos? ¿Cómo sienten el de este? Ustedes de afuera fueron medio probando, oliendo. ¿Cómo lo ven? Sí. Trabajo limpio. Muy organizado. Pensando a todo. Sí saben sus recetas. Porque ninguno los trae. Sí. Y ninguno los trae escritos. Entonces eso es muy padre. Se nota, no, se nota que no están recetasos, sino que lo practicaron. Oye, ¿y cómo es el consejo sionista que él parece un concurso de top chef con producto o con algo que tenga un típico israelí? El traerlo. Pues es que estábamos festejando. Exacto, estamos festejando justamente esa realidad de hacer los platillos israelíes. Precisamente por parte de los 100 años de la... Y otra cosa muy importante es que aprendan toda nuestra cultura calinaria que tenemos. Que es el pacto también de mis clases. O sea, todo lo que es la comida separadí, que ahora ya no tenemos a países, pero siempre le damos el twist, ¿no? Y aquí me parece también que hay una mesa allá que está haciendo que no haya un misto de orígenes, de orígenes, de orígenes, especias, un poquito de todo el mundo. Hay una shakshuka. La shakshuka, que es un especial. De elementos internacionales. Sí, uno es idish, otro es suco, que esa es la función. Sí, es la función. Estamos diciendo de que... Un poquito todos nosotros, como judíos, de orígenes. Es toda una mezcla. Y qué padre que se ve también en la cocina. Que no nada más digas la comida idish, la comida árabe, la... O sea, la comida es una comida de mezclas.